Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos. En este podcast donde pensamos sobre los libros que muchas veces entran en las bibliotecas y se quedan ocultos ahí durante mucho tiempo y que muchas veces son los grandes tesoros que hay en las bibliotecas. Y hoy día vamos a conversar sobre su último libro, pero también sobre su pensamiento, sobre sus reflexiones, sobre la poesía, la filosofía y también el derecho con Amanda Olivares. Amanda Olivares es abogada, es poeta y es filósofa y obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad, digo, Portales, en Cotutella con la Universidad de Nanterre en Francia, en una tesis sobre Maury Blanchot y acaba de publicar su segundo libro de poesía que se titula Piedra Caliza que publicó Cuadro de Tiza en 2024. Ella antes ya había publicado otro libro que se llama Se ubica en un cuerpo, 2019. ¿Cómo estás Amanda? Muy bien, gracias Joaquín. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias Amanda por estar aquí. Y hablemos un poco de tu poesía, de la poesía en general, de la filosofía, de la relación del derecho y la literatura, que es un tema que tú has trabajado en Chile en forma muy profesional, digamos, de las mejores fórmulas que he conocido en Chile. Y comencemos por lo más simple, digamos. ¿Cómo comienza Amanda tu relación con la poesía? Yo diría que comienza como lectora, por supuesto. Enseñanza media, más o menos. Yo empecé leyendo como los clásicos, sobre todo como los clásicos franceses. Rimbaud, leí también Mujeres en su momento. Hice como un recorrido por Emily Dickinson, Lachmatova, La Mistral, por supuesto, Neruda. Pero eso llega más por el lado de mis papás, quizás. Oye, y por ejemplo, ¿cuál fue la poesía como la escritora, el escritor que a ti como que te dejó más impactada en ese tiempo? Así como por curiosidad, porque no tengo idea. Sí, yo creo que fue La Mistral en un principio. A mí me gustaba la figura. En realidad, de adolescente, buscaba como autoras mujeres porque sentía que necesitaba como figuras que me generaran como admiración y al mismo tiempo yo quisiera de algún modo como imitarlas, ¿no? Y de La Mistral me gustaba mucho el hecho de que fuera del Norte Chico, porque mi papá era de allá. Y esa como relación con el paisaje, con la tierra, con la religión también. Claro, tu papá es un importante documentalista, ¿cierto? Que ha hecho varios documentales sobre el Norte Chico. Sí. Y entonces, claro, ahí yo he visto varios de ellos y, claro, ahí se nota esa relación con el Norte Chico y con el mundo, muy en el mundo de La Mistral. Y con la filosofía, Amanda. Porque yo, vamos a verlo más adelante, pero yo creo que realmente en tu poesía, ¿cierto?, como la latencia filosófica es como muy importante, creo yo, ¿ya? ¿Cuáles son tus aproximaciones iniciales a la filosofía? Mira, en el colegio yo estudié filosofía como parte del fondo del currículum escolar, pero la verdad es que mi primera relación no fue de amistad. Fue una relación distante, un poco de incomprensión. En la universidad aparece esto, pero de hecho también aparece como con un, podríamos decir como con un tira y afloja en un principio. En la Facultad de Derecho teníamos un curso de filosofía moral. Yo hice ese curso en primero y me costó. Y pero esa, a mí como me pasa algo con las dificultades en el fondo, cuando veo dificultades como que me genera como una especie de motivación, ¿no? Claro, está bien, muy bien. Y entré en el juego con la filosofía. Como entré en el juego de querer entender qué era eso que se me escapaba y que era tan importante, ¿no? Como una búsqueda. ¿Y por qué llegaste al Derecho también, Amanda? Al Derecho llegué, bueno, era una buena estudiante en el colegio. Tenía un interés como evidente por las humanidades y no tenía muy claro qué quería hacer. Habían algunas como opiniones que consideraba y Derecho era como que prevalecía. y entré básicamente un poco en una cierta desorientación entré a la carrera. Claro, pero ¿qué es lo que a mucha gente le ha ocurrido, cierto? Que tenían facilidades con las humanidades, que eran buenos alumnos, y entonces como que tendían a llegar al Derecho de repente sin demasiada convicción y se terminaban enamorando, ahí no se sabe si un gusto adquirí o no del Derecho. Pero en tu caso se hizo una cosa, se generó algo muy interesante, ¿cierto? Que tú fuiste capaz de establecer una relación muy profesional entre el Derecho, la filosofía y la literatura. Entonces yo creo que hablemos un poco de eso que tú en buena medida representas en Chile. ¿Cómo lo ves tú, digamos? ¿Cómo tú ves la relación entre el Derecho y la literatura? Porque yo sé que tú tienes un pensamiento propio sobre eso, ¿cierto? Y tal vez en ese mismo sentido nos podrías también explicar un poco tu visión sobre lo que Maurice Blanchot ofreció, digamos, este gran pensador, escritor francés, digamos, en ese mundo. Sí. Bueno, de partida yo diría que mi relación, como cómo empieza la relación para mí entre el Derecho y la literatura, empieza como de una manera, podríamos decir, existencial y biográfica. Yo en el fondo era una gran lectora de literatura desde siempre. Me puse a estudiar Derecho y en esa formación encontré compañeros intelectuales que amaban la literatura tanto como yo y que también se dedicaban al Derecho. Y creo que como encontrarse como con esa coincidencia como que obligaba a pensar cuál era la relación entre estas dos como disciplinas. Claro, porque, por así decirlo, como que el ambiente obligaba a que... Porque, a ver, tradicionalmente en el mundo de las facultades de Derecho existía una cosa así como media como flobertiana de que los literatos odiaban la disciplina del Derecho. Entonces terminaban así como siendo como unos poetas malditos que eran malos estudiantes y como que se estaban escapando permanentemente. Dentro de esa tradición, por ejemplo, estuvo Jorge Edwards, que claramente no era como un enamorado de la carrera que estudió Derecho, aunque se haya dedicado después a la diplomacia, él hizo, por así decirlo, se escapó de ahí. Pero también existe otra versión, que por ejemplo es la versión de Armando Uribe, que es otra tradición, donde fue capaz de, por así decirlo, lograr una síntesis, lograr una cosa común entre la disciplina del Derecho y la literatura. Y tú yo creo que andas en la misma... Yo tiendo pensando, si estoy en lo correcto, tú corrígeme, porque aquí la protagonista eres tú, que tú estás en cuál tradición. No, yo diría que estoy en la segunda. No sé si... Yo también creo que eso. Por eso te pregunto. Yo no sé si diría que es la búsqueda de la síntesis, como ahí tomaría distancia o normal. No, eso es una... Yo creo que yo me equivoqué en decirlo así. Está bien. Acepto la corrección. Sí, diría que busqué... Es que he buscado encontrar un camino en el que esta coincidencia, en el fondo, es productiva para ambas disciplinas. Tampoco sé si la palabra disciplina aquí es... Pero, en el fondo, para ambas formas de escritura, diría yo. Ah, eso. Sí. Y ahí, con esa palabra, claro, yo diría que pongo como el punto que yo veo en común entre el derecho y la literatura. ¿Cuál es el punto en común? El lenguaje. El que ambas son formas de expresión del lenguaje donde el lenguaje es el protagonista. Oye, ¿y cuáles son los puntos donde son irreconciliables? ¿Quieres tú? Los puntos en los que son irreconciliables quizás tienen que ver con el hecho de que el derecho trabaja y trata de domesticar al poder y la literatura más bien es contraria, ¿no? Lo cuestiona, lo pone en cuestión. Claro, claro. Sabía como, por así decirlo, una transacción de distinto tipo. Ya, excelente. Ya. Pero, por ejemplo, me gustaría que tú nos hablaras también un poco de tu visión más dentro de la filosofía francesa en torno a Maurice Blanchot. Tratemos como un poco como de contarlas para que el público pueda enterarse un poco de qué se trata eso. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar a Blanchot en un magíster que hice en la Diego Portales. Me fasciné mucho con sus ensayos que son como una calidad literaria y filosófica muy densa y como muy bien trabajada y me di cuenta que había un tema con la ley que no era muy evidente y traté, en el fondo, de desentrañarlo. Y a partir de eso empecé a pensar a propósito de esto que hablábamos en un principio de, en el fondo, la relación del derecho con el poder y la relación que la literatura mantiene también con el poder. Cómo literatura y derecho, en el fondo, lograban mantener también una relación con la ley. O sea, más bien, el derecho tiene un instrumento que es la ley y la literatura también se relaciona con la ley pero de una manera distinta. Agregando un tercer concepto que es el de libertad, que en el fondo es fundamental para el derecho porque el derecho se atribuye a sí mismo la cualidad de ser liberador. Pero sin embargo, sin perjuicio de que se atribuye eso, también tiene una concepción compleja de la libertad porque la libertad se realiza a través del mandato. Entonces, eso es raro. Intuitivamente a mí me parecía muy extraño. Y en cambio, la literatura yo diría que tiene un concepto de libertad que es mucho más amplio y mucho más innovador, quizás, no sé, no me gusta tanto la palabra. O más contradictorio también, ¿no? Claro, claro. Entonces, pensé, quizás se puede repensar este concepto de libertad propio del derecho a partir, introduciendo una noción de lenguaje literario para pensar el derecho, para pensar la ley que es el instrumento fundamental del derecho. ¿Y cómo es, po? La cuestión sería si pensamos la ley a partir de una comprensión del lenguaje, cómo se piensa el lenguaje literario, entonces la libertad ya no es sujeción, ya no es como acatar el mandato de la ley, sino ponerla en cuestión. Esas son palabras muy simples. ¿Y qué pasa? ¿Y cuando ocurre eso se suscita alguna transformación en el concepto de lo que es la literatura? ¿O tiene un, por así decirlo, la literatura mantiene el control de la reflexión? Es que yo no sé si la literatura mantiene ningún control, como que me parece que la literatura es contraria al control, ¿no? no diría que, o sea, ¿en qué sentido se transforma? ¿Se puede transformar la literatura a partir de esta propuesta? Quizás amplía su campo, podríamos decir. Sí. Se ingresa como con, ingresa con credenciales al campo del derecho. porque a mí me parece que en esta reflexión derecho y literatura la literatura siempre ha sido como una especie de invitada, una invitada que se la llama para ofrecerle al derecho cosas que son funcionales al derecho. Exacto. Yo creo que aquí en realidad la literatura entra con una cierta propiedad, podríamos decir, porque empieza a ser fundamental para el derecho porque el derecho tiene por misión hacernos libres. Entonces, ¿cuál es su... ¿sobre la base de qué? Sobre la base de este concepto de lenguaje literario. ¿Cómo, ¿dónde, dentro del mundo... Bueno, sería interesante explicar un poco quién fue Blanchot, ¿cierto? Dentro de la obra de Blanchot ¿dónde se ubica esta reflexión tuya? O sea, ¿por qué tan importante morir Blanchot para ti en esta reflexión? Eso sería una cosa que yo encuentro muy importante que comentemos algo de eso. Bueno, Blanchot es un personaje complejo, es un escritor que es francés, que escribe entre 1900 y los 2000. vive todo ese periodo en Europa, en Francia y se dedica a escribir ensayos. Es un gran... un autor que es un gran referente, por ejemplo, para la deconstrucción, pero es un autor como podríamos decir es como un... está en los márgenes de la filosofía, está más bien en la literatura y escribe también con la libertad que le da el estar en esos márgenes, ¿no? ¿Cuál es la relación que tuvo Blanchot con la ultraderecha francesa? Blanchot en los años 30 era un simpatizante de la ultraderecha francesa, era parte de un movimiento, podríamos decir, de intelectuales que pensaban antiparlamentaristas, nacionalistas, con algunas afinidades con el fascismo incluso, escribía en diarios respecto de temas de política contingente de la época. Pero evolucionó hacia otro lugar. Sí, hizo una... hizo un giro luego de la ocupación alemana de Francia, eso parece que fue muy transformador para su pensamiento político y se refugia un poco en la literatura en un principio y desde ahí también empieza a desarrollar un pensamiento político distinto que se manifiesta de manera más clara ya en los 50, 60, más o menos. Y tu relación con él, ¿qué consiste tu relación? ¿Con Blanchot? Sí. O sea, yo soy una lectora fundamentalmente, yo diría en general soy una lectora y de Blanchot también. Entonces, yo empecé a estudiarlo y en particular empecé a estudiar un texto que me impresiona mucho y que es muy complejo donde pasa por distintos temas y está el tema de la libertad, el tema del lenguaje literario, está el tema de la revolución también. Me fasciné con ese texto, me costaba mucho entenderlo y como decía en un principio, eso como que fue incentivando en el fondo una lectura repetida de ese ensayo. ¿Cuál fue el punto que, por así decirlo, fue más como favorable para tu reflexión? Yo diría que fue esta relación entre el lenguaje literario y libertad. Sí. Ahí, con ese texto yo empecé a entender que el lenguaje literario permitía entender la libertad de otra manera. Bien. Ahora hablemos de tu libro, ¿cierto? Porque esto ha sido todo un preámbulo, ¿cierto?, para hablar sobre tu libro, tu segundo libro de poesía, ¿ya? Piedra Caliza, que es un libro muy bonito que, por así decirlo, yo diría, en principio, tú me puedes corregir y puedes decir que te mando cabeza pescado, pero tiene como una, por así decir, yo creo que tiene como una doble, un doble, tiene como un escenario, ¿ya?, que tiene que ver con tu infancia, ¿cierto?, que tiene que ver con los objetos de tu vida y también tiene que, pero otros escenarios que tienen que ver con, no sé, con los lugares de la ciudad, los vestigios de la ciudad, ¿cierto?, con referencias a la historia colonial del siglo XVIII chileno, ¿cierto?, ¿tú cómo lo describirías el libro? Tú, porque muchas veces es interesante escuchar eso, o sea, escuchar que el autor, que la autora diga, este libro para mí es esto, ¿qué es para ti este libro? Difícil pregunta. Quizás diría que ese libro para mí permite, en el fondo, describir una relación con un barrio, ¿no?, que es mi barrio, en el fondo. ¿Qué es el barrio cual?, ¿independencia? El barrio de, sí, Independencia, Recoleta, Mapucho, el barrio de Mapucho, que es un barrio que ha habitado desde siempre, en el fondo. Y que tiene una condición que en el fondo lo que yo traté de trabajar con ese poema es el hecho de que es un barrio histórico y un barrio que sigue viviendo su historia. En el fondo, no es un barrio que se haya renovado, es un barrio que quizás pienso a veces que estos habitantes, los que habitamos en este barrio somos los mismos de hace 200 años atrás. ¿Qué importancia tiene el puente? Bueno, el puente es un, actualmente, ¿no?, es un lugar, es un lugar de intercambio, ¿no?, un lugar que permite el cruce de una, de un sector de la ciudad a otra. hay grandes diferencias entre estos dos sectores de la ciudad y se genera un comercio también alrededor de eso, un estilo de vida, una forma de sobrevivencia de todos los habitantes del norte que vienen, podríamos decir, al sur, al otro lado del Mapocho a intercambiar. Claro, a través del puente y es muy importante porque Santiago durante mucho tiempo se dividía en esos dos mundos, en el mundo de la chimba, ¿cierto?, al otro lado de ese puente y el mundo que está, por así decirlo, al sur, ¿ya? ¿Por qué no leemos un par de poemas del libro? Por supuesto, sí. Digamos, los que tú prefieras seleccionar, digamos. Voy a leer el primero. Observo de reojo la línea de la playa, a lo lejos un tenue trazado entre gris y arena. Alguien da un paso sobre el aire, podría precipitarse en giros. Una larga cinta dibuja torsiones, a veces un pensamiento despeña. Una idea se olvida de sí misma, seguir caminando sin saber cómo, la posibilidad pronta de olvidar, alcanzar el extravío, eso que denuncia, encadenamiento no retiene, ni reos ni mulatos tampoco pendencieros. Tomé un café mientras lo veía, di una vuelta por el descampado, compré unos duraznos, limpié mis zapatos. Hay una hendidura, hay grietas que avanzan, el trazado de una línea en el lecho del río. Una grieta hunde los pulgares, la ciudad se astilla y canteras caen, fisuras de cal desmoronan en el borde del río. Súper. ¿Podríamos leer el último o tú no querés leer el último? La última parte. Sí. Sí. En 1777 de Cali Ladrillo la arquería del puente fue terminada. Un año y tres meses después inicia el tráfico. Continúan los trabajos y la cadena del puente no se desocupa. El rumor de los metales oficia como ventríloco de las aguas. Cientos mil huevos empleados para unir ladrillos y piedras. Si de gallinas o de pavos no se sabe. Mulatos y negros construyeron el puente Calicanto. La cadena vocaliza la avenida. Sí. Ya sí termina ¿cierto? Sí. Excelente. Qué bonita la escena digamos de los huevos ¿cierto? Porque la gente quizás ya no sabe pero expliquemos un poco cómo se hacían esos puentes de huevo y de ladrillos de huevo decíamos una torta de novia gigante ¿cierto? Cómo se hacían esos puentes ¿cierto? A mí yo también tengo muchas historias de eso porque mi familia de la quinta región interior y ahí un bisabuelo mío hizo una laguna artificial con ese mismo sistema digamos del huevo ¿cómo es? Cuenta un poco de eso así como para que la gente sepa Lo que yo sé digamos que esto es algo que mi madre me contaba cuando pasábamos por el puente cuando yo era chica me decía este puente es de huevo y yo le preguntaba ¿cómo de huevo? y me decía declara de huevo y me explicaba que esa característica en el fondo del huevo de ser como pegajosa permitía en el fondo unir las distintas piedras que iban como y la materia en el fondo que va haciendo lo sólido que construye el puente entonces llegaban cargamentos y cargamentos y cargamentos y carretas y carretas y carretas de huevos ¿cierto? entonces era como uno pensaba que estaban preparando un matrimonio y en realidad estaban haciendo un puente o estaban haciendo una laguna artificial en la alta cordillera todo eso se hizo en ese tiempo que no se tía el cemento y bueno y ese mundo ¿cierto? muestra muestra mezclado ¿cierto? con lo que son otras épocas del barrio independencia ¿qué otros lugares del barrio independencia tú? bueno está la casa de mi abuela mi abuela vivió en muchas casas pero en particular hay una que es la donde vivo actualmente que es en una calle que se llama Chazarreta también mis papás vivieron ahí yo viví ahí mi tío vive ahí es una calle en el fondo que ha acogido a mi familia históricamente mi prima también y ahí hay como en el fondo la historia de la familia ¿no? mi padre por ejemplo se hizo adulto en esas calles y sus amigos son del barrio de independencia de los alrededores de esas calles todas sus historias ocurren en esos lugares la feria por ejemplo también en un lugar central la feria de Colón cuando yo era pequeña mi mamá me contaba historias que ocurrían en la feria de Colón constantemente las inventaba obviamente claro sí pero también está el otro lado ¿no? el otro lado del río que es lo que ocurre en el centro de Santiago y que es como ya un poco un testimonio más adulto claro porque además que es como es muy por así decirlo abrupto a través de ese puente el mundo como más bien como de barrio que hay ahí en independencia al mundo que se encuentra cuando uno cruza el puente exacto porque ahí está como todo el mundo en el ruido del centro de Santiago y esos son unos pasos nomás sí es una calle una calle que se para y hace una diferencia muy radical eso es muy impresionante claro o sea uno por ejemplo que yo soy provinciano de toda la vida uno para llegar a ese mundo tenía que viajar cinco horas pero ahí tú cruzabas un puente yo estaba en ese mundo era como un portal cuántico Amanda queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros hoy día en este podcast y este libro está a la venta cierto por una editorial de poesía muy prestigiosa que es el cuadro de Tiza que publicó Piedra Caliza ¿por qué se llama Piedra Caliza? por las piedras del Cerro Blanco que se utilizan para construir el puente cierto muchas gracias Amanda por estar con nosotros muchas gracias Joaquín por la invitación y a ustedes los dejamos invitados para un próximo programa episodio de Depósito de Libros muchas gracias de Depósito de Libros